Tercer bloque de Coffee Break Show y vamos a la parte musical. Ustedes saben, Luis Miguel, el sol mexicano, comienza una nueva gira y va a estar en Argentina. Tenía tres recitales confirmados, que eran 3, 4 y 6 de agosto. Hubo venta total, se agregan tres funciones más, 8, 9 y 12 de agosto. Luis Miguel en Argentina es furor. Nosotros hacemos un repaso de su carrera y también de lo que fue su serie televisiva. Luis Miguel, el sol mexicano en Argentina. Luis Miguel Gallego Basteri nació en San Juan de Puerto Rico el 19 de abril de 1970 y hace pocos días cumplió 50 años de vida. Apodado a veces como el Sol de México. Es un cantante y productor musical mexicano, pero nacido en Puerto Rico por razones laborales de su padre. Luis Miguel debutó en el año 1981 con tan solo 11 años de edad, donde curiosamente debutó exitosamente como cantante en la boda de la hija del entonces presidente de México, José López Portilio. El éxito de esa actuación fue tan notorio que un mes después Luisito Rey conversó con ejecutivos de la sede mexicana de la disquera EMI, que le ofrecieron un contrato discográfico a su hijo al año posterior. Vamos a recordar un poco esa actuación cantando en un programa de televisión malagueña saleroso, una canción folclórica conocida acá en nuestro país, pero que Luis Miguel la entonaba en su versión mexicana. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Nos quedamos solos, todos se marcharon Y en mi cuarto día apenas luz en un rico ojo Te besé la cara, te besé los labios Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar En el año 1983 lanza su tercer álbum de estudio denominado Decídete Tenía un poco de polémica esta canción porque la versión original relataba un encuentro sexual entre dos adolescentes Y fue censurada en América Latina debido a su contenido sexual explícito Se consideraba que la letra chocaba con la edad del cantante y era inapropiada por ser interpretada por un niño de 13 años Debido a esto el compositor del tema tuvo que realizar cambios en la letra para que se tratara de un amor inocente entre adolescentes El tema es además notable debido a que marca la transición vocal de la infancia de Luis Miguel a su adolescencia Recordemos una de sus actuaciones cantando este gran hit que podremos decir el primero en la carrera del sol mexicano Llamada Decídete Decídete ¡Maldita mi suerte! ¡Maldita mi suerte! Decídete Decídete Simplemente a vos decídete 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 Y volamos hacia punta de gano Los dos de la mano Decídete 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 1984 palabra de honor se considera uno de los mejores discos del cantante mexicano e inclusive el primer álbum del artista más vendido en américa en méxico españa alemania y tales partes del mundo junto con sus trabajos posteriores como aries o 20 años en 1990 palabra de honor su primer tema ocupa las listas latina en los eeuu en noviembre del año 1984 vamos a ver la actuación de luis miguel en ese año te tengo que olvidar y te tengo que olvidar esos sábados eternos con tu cara en mi cuaderno y yo viendo llover por la ventana otra mañana sin mañana y yo tu sonrisa transparente me hace burla lentamente amor te voy a olvidar te voy a olvidar palabra de honor palabra perdida te voy a olvidar ya no puedo más ya no puedo más te tengo que olvidar ya no puedo más Termas, siempre de temporada